¡Suscríbete al canal! Hace mucho tiempo que te fuiste y me dejaste por otro amante Porque tú regresas ya no puedo ni quererte ni adorarte Hace mucho tiempo que te fuiste y me dejaste por otro amante Porque tú regresas ya no puedo ni quererte ni adorarte Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor, te di todos mis besos y también mi calor Ahora es en vano que tú quieras llorar, todo lo que me digas ya no te importará Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor, te di todos mis besos y también mi calor Ahora es en vano que tú quieras llorar, todo lo que me digas ya no te importará No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has burlado No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has burlado Música Hace mucho tiempo que te fuiste y me dejaste por otro amante Porque tú regresas ya no puedo ni quererte ni adorarte Hace mucho tiempo que te fuiste y me dejaste por otro amante Porque tú regresas ya no puedo ni quererte ni adorarte Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor, te di todos mis besos y también mi calor Ahora es en vano que tú quieras llorar, todo lo que me digas ya no te importará Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor, te di todos mis besos y también mi calor Ahora es en vano que tú quieras llorar, todo lo que me digas ya no te importará No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has burlado No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has burlado No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has burlado No te quiero más a mi lado No te quiero más a mi lado